lunes 28 de febrero la invitación de dios leamos hebreos 12 18 al 21 cuál fue la experiencia de israel en el monte sin ahí hebreos 12 18 al 21 nos dice porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo y tan terrible era lo que se veía que moisés dijo estoy espantado y temblando cuando dios llamó a israel a salir de egipto su plan era crear una relación personal e íntima con ellos él dijo vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí éxodo 19 3 y 4 así a través de moisés dios dio las instrucciones necesarias con el fin de preparar al pueblo para encontrarse con él el pueblo primeramente necesitaba consagrarse éxodo 19 10 al 15 quienes ascendieran sin preparación morirían sin embargo una vez que el pueblo se preparó durante dos días entonces cuando sonara largamente la bocina al tercer día dios instruyó al pueblo subirán al monte quería que tuvieran la experiencia que moisés y los dirigentes del pueblo tendrían cuando subieran al monte y vieran a dios y comieran y bebieran en su presencia más adelante el pueblo reconoció que había visto la gloria de dios y que era posible que dios hablará al hombre y este aún viva deuteronomio 5 24 pero cuando llegó el momento les faltó fe moisés explicó años más tarde vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte en lugar de eso le pidieron a moisés que fuera su intermediario deuteronomio 5 25 al 27 comparar con éxodo 20 18 al 21 la manifestación de la santidad de dios en el monte sinaí debía enseñarle al pueblo a temer o a respetarlo el temor de jehová conduce a la vida la sabiduría y la honra allí también aprenderían que él es misericordioso y compasivo por lo tanto aunque dios quería que israel se acercara a él el pueblo se asustó y le pidió a moisés que hiciera de intermediario la descripción que hace hebreos de los eventos en el sinaí se desprende principalmente del recordatorio que moisés le hace al pueblo por su falta de fe y su apostasía con el becerro de oro y cuánto temía encontrarse con dios debido al pecado de ellos deuteronomio 9 19 la reacción de los israelitas no era el plan de dios para ellos sino el resultado de su falta de fe porque no debemos tener miedo de acercarnos a un dios santo sin embargo de qué manera se nos exhorta que debemos acercarnos en el libro testimonios para la iglesia tomo 8 página 209 y 210 nos dice al proclamar los 10 mandamientos a los hijos de israel con su propia voz dios demostró su importancia en medio de una grandiosidad pavorosa dio a conocer su majestad y autoridad como gobernador del mundo lo hizo para grabar en la mente de su pueblo la santidad de su ley y la importancia de observarla el poder y la gloria con que fue dada la ley revela su importancia es la fe una vez dada a los santos por cristo nuestro redentor hablando desde el sinai lunes 28 de febrero la invitación de dios éxodo 20 18 al 21 dice todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable dios con nosotros para que no muramos y moisés respondió al pueblo no temáis porque para probaros vino dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis entonces el pueblo estuvo a lo lejos y moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba dios por su gran poder no obstante la oposición de faraón dios libró a su pueblo de egipto para que guardaran su ley que había sido dada en el edén los condujo al sinai para que escuchasen la proclamación de su ley al proclamar los diez mandamientos a los hijos de israel con su propia voz dios demostró su importancia en medio de una grandiosidad pavorosa dio a conocer su majestad de autoridad como gobernador del mundo lo hizo para grabar en la mente de su pueblo la santidad de su ley y la importancia de observarla el poder y la gloria con que fue dada la ley revelan su importancia es la fe una vez dada a los santos por cristo nuestro redentor hablando desde el sinai consumo fervor david estudió las formas en que procede dios expresadas por cristo cuando estuvo rodeado por la columna de nube y dadas a moisés para que fueran fielmente repetidas a todo israel y cuando david consideró las señales y promesas divinas para ellos sabiendo que eran todos los que las necesitaban tanto como para israel las apropió para sí diciendo me acordaré de las obras de jehová si haré memoria de tus maravillas antiguas meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos su fe se aferró de dios y se animó y fortaleció aunque reconocía como misterios los caminos de dios sabía que eran misericordiosos y buenos aunque reconocía como misteriosos los caminos de dios sabía que eran misericordiosos y buenos pues este fue el carácter divino tal como se reveló a moisés jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de jehová y pasando jehová por delante de él proclamó jehová jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad el capitán de nuestra salvación fortalece a sus seguidores no con genuina fe en la palabra de un dios personal esta palabra es repetida una y otra vez con más profundo poder afirmativo satanás recurre a todos sus poderes para el ataque en el último conflicto y la paciencia del seguidor de cristo es probada al máximo a veces parece que va a ceder pero una palabra de oración al señor jesús llega como una flecha hasta el trono de dios y ángeles de dios son enviados al campo de batalla cambia la marea y los cautivos son libertados las almas creyentes acosadas son sostenidas como con las alas de águilas y la victoria es ganada qué maravillosas lecciones aprenderemos como resultado de la constante dependencia en la eficacia de cristo aquel que aprende estas lecciones no necesita aprender de la experiencia ajena tiene el testimonio en sí mismo y su experiencia avala su conocimiento de que cristo es suficiente fiel y poderoso conoce el cumplimiento de la promesa bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad segunda de corintios 12 9 3 6 7